¿Qué onda Raza? ¿Cómo están? Aquí miren desde mi estudio de grabación, desde Casa Music Group. Estaba checando unos videos de la historia de un servidor y la verdad pues me da mucha alegría poder ver tantas y tantas canciones que me ha tocado grabar a lo largo de la música en estos ya más de 25 años de trayectoria de estar cantando para todos ustedes. Y estaba checando estos videos y uno de los videos que me acuerdo muy bien que grabamos y sobre todo una canción que grabamos por allá en 1998, 99 más o menos, fue una canción que llegó a ser un éxito a nivel internacional, un disco que vendió muchísimo llamado 60 Aniversario donde se desprendió esta canción que les voy a presentar que es la de Pena Tras Pena, que es una canción que me hace recordar tantas y tantas cosas. Yo sé que ustedes se la saben y la verdad estaba checando el video, aquí lo voy a poner si me acompañan para checarlo. Y en este video estamos en un programa de televisión que se llamaba Si no mal recuerdo a fin de semana y apareció un compañero que ya no se encuentra con nosotros lamentablemente el Pulguito, por ahí anda Don Germán Lizárraga, el mimoso compañero Don Germán, Charly, Roya, Gerardo, todos mis compañeros, la verdad, de las canciones que más me hacen recordar y que sin duda alguna son parte ya de la historia de la música de banda y sobre todo de mi historia. Espero que la suya también. Los voy a dejar con este video para que lo disfruten igual que yo. Las que destrozan mi vida Como lastiman A mi pobre corazón A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo, que feo me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero, con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo, que feo me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero, con todo el alma Como arrancarla de mi corazón ¿Qué les pareció? Ojalá y lo hayan disfrutado igual que yo Y bueno, esto es parte de la historia de Carlos Arabia Con el avión Vamos a ver Bueno, yo también Sí Gracias.